El doctor Diego Amaya explicó el trabajo de las brigadas que estarán realizando el control larvario en el distrito de Chicama, por lo cual se estará dando informes sobre los resultados en los próximos días. El día de ayer se ha culminado lo que es la actividad de control larvario, han acudido a lo que son los brigadistas de ASCOPE, se ha realizado lo que es la actividad 100% en lo que es Chicama y Chiclin. Todavía se está procesando la información para ver cuáles son, según digamos, por palabra de los brigadistas, se ha habido buena cobertura de acuerdo a las casas abiertas, lo que conocemos, para poder inspeccionar y continuar con un control. Gracias a Dios la situación se está manejando mejor, me refiero a la cantidad de casos o la curva de casos que se han venido manejando desde inicio de año, ha disminuido considerablemente lo que fue inicio de año, pues asumíamos por lo que es el clima, el verano, que todavía estaba persistiendo y se alargó un poco, pero ya gracias a Dios en estos días se está bajando la incidencia. Entonces, doctor, para tener las cifras exactas, se ha habido un incremento de este larvario acá en Chicama, Chiclin, lo podemos ver en otro día para ver ya con realidad las cifras, ¿no? Sí, claro, como digo, estamos recién, apenas se acabó la actividad ayer, se está procesando la información, esto es en cuanto a lo que es el controlar barrio, la incidencia también se está manejando de la misma manera, pero digamos a grandes rasgos y se puede ver, digamos, la disminución de la cantidad de casos. Como digo, va acorde con lo que es el cambio climático y esperemos continúe todavía, digamos, de esa manera, con la baja incidencia y no sé si en algún momento quizás tengamos o no reportemos casos en la semana porque seguimos reportando, pero bueno, sí ya se verá con el transcurrido de las semanas, ¿no? Esos casos que se van reportando durante estos días, doctor, es ya poco, digamos, en menor cantidad, ¿no? Sí, definitivamente, como lo mencionamos, hasta hace unas 5 a 6 semanas epidemiológicas, que es la manera como manejamos la información o la data, tuvimos el pico más alto de casos, por encima de 40 casos se registraron durante la semana, ya en estos días, como puedo decir, probablemente un máximo de 10, por lo menos, pero como repito, definitivamente mucho mejor que hasta hace algún tiempo. Después de este control arbario, doctor, también cuando se detectan muchos, se dan los casos de hacer una campaña de fumigación, ¿no? Y eso todavía no se puede dar en estos días. Sí, bueno, se realizó, se había realizado hasta hace algunas semanas lo que es un control de fumigación a todo el distrito, sin distinción. Bueno, en realidad estos casos todavía probablemente tengamos que esperar, dependiendo de la incidencia. Es parte, sí, de lo que es el manejo de los brotes, porque se llama control adulticida, la fumigación forma parte de eso, pero de momento, y gracias a Dios por las cifras que tenemos, aún no tenemos una directiva clara, pero, digamos, estamos manteniendo bien con la última que se realizó. Bueno, doctor, finalmente la exhortación, como siempre, a la población, las recomendaciones para evitar, pues, ¿no?, que sigamos, que haya estos incrementos del caso del dengue. Sí, lo repetimos constantemente, también los sectores sociales, los brigadistas que acuden casa a casa también, lo mencionan a las personas. Sabemos que guardamos lo que son recipientes con agua, eso sí, por lo que no hay fluido constante, pero tengamos las medidas adecuadas, cerrando bien con tapas herméticas, descobriendo bien las paredes de los recipientes, cada que cambiamos el agua, no almacenando lo que son inserviles, o cualquier cosa que pueda ser un potencial criadero de zancudos, porque, básicamente, por más que exista lo que es la enfermedad, si no tenemos el vector, que es el zancudo, no se va a transmitir. Entonces, esa es la, digamos, la información para toda la población, y esperemos que continuemos trabajando de manera adecuada. Se recomienda que las familias colaboren y mantengan sus recipientes de agua limpios y tapados, además de desechar las cosas que no sirven en sus respectivos hogares.